Buenos días, yo vengo a dar el testimonio de lo que es el itinerario que seguimos muchas de las familias cuando detectamos que a nuestro hijo le pasa algo. En un principio no sabemos lo que es, muchas familias se sentirán identificadas en lo que voy a contar, posiblemente su tránsito, su camino no es exactamente el mismo que el mío porque evidentemente no hay un itinerario marcado en el que seguimos las familias para ir descartando patologías o trastornos hasta llegar al diagnóstico final en el que nos dicen que nuestro hijo padece de autismo, pero sí que es un camino largo, empezamos normalmente por los pediatras o por atención temprana o en el centro educativo. En mi caso yo ya tenía antecedentes de autismo en la familia, parece que esto en principio supone un beneficio porque se supone que ya tienes un camino recorrido, pero tampoco ayudó a reducir los tiempos en el diagnóstico de mi hijo. Yo tengo una hermana gemela que tiene un niño con autismo, cuatro años, mayor que el mío, ahora Sergio tiene 12 años, mi hijo Adrián tiene 8, a Sergio le diagnosticaron autismo cuando tenía cuatro años y medio más o menos, se había detectado antes de los dos años. Tardaron en darle el diagnóstico, finalmente se lo dieron en ACNA, una asociación de padres, fue un diagnóstico privado, en ningún momento en el sistema sanitario o en servicios sociales o en el sistema educativo conseguimos que nos dijeran que tenía. Un poco detectamos que podía tener autismo y nos encaminamos la familia, concretamente sus padres, a esta asociación ARNA porque mi madre leyó un artículo en un periódico de tirada nacional en El País, en un documental en el semanal de los domingos en el que hablaban del autismo y hablaban de las señales del autismo, las cosas que hacen los niños y que no hacen cuando tienen autismo y le dijo mi madre a mi hermana, yo creo que esto es lo que tiene Sergio. Empezamos a indagar quién podía darnos un diagnóstico y fue en ACNA. En este caso fue Juan Martos quien le dio el diagnóstico. A los cuatro años nace Adrián, en principio a pesar de haber tenido un niño con autismo pequeño en la familia, nosotros vimos que su desarrollo estaba dentro de lo normal. Es más, yo siempre tenía la mosca detrás de la oreja por si acaso podía pasar algo y nosotros íbamos viendo que su desarrollo era normal, todo era normal, hasta que alrededor de los 18 meses vemos que el niño no desarrolla lenguaje, tiene una retaila de ta 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 mamama, pero nadie, al final ese lenguaje no se desarrolla y damos la señal de alarma en la escuela infantil pública a la que acudía. Le empieza a ver el orientador del equipo de atención temprana y también acudimos al pediatra. El pediatra, bueno, pues lo que nos dijo es que no nos alarmáramos, que cada niño tenía su ritmo y que posiblemente Sergio, Adrián, pues ya hablaría. Nosotros siempre insistíamos en todos los sitios que tenía un primo con autismo, pero no le daban la mayor importancia. Nosotros sí que íbamos ya detectando señales de no señalar, no tener atención conjunta, aunque su mirada no era una mirada que nos huyera, era un niño súper cariñoso, pero veíamos que algo podía indicar que tenía autismo. En atención temprana, la verdad es que las evaluaciones que le hicieron concluyeron que era un trastorno del lenguaje y de ahí no había forma de sacarle. Yo me acuerdo que me preguntaban constantemente, ¿pero él alinea los lápices o los juguetes? Pues no, pues no los alinea, pero hacía otras cosas. No sé, era como centrarse mucho en algunas cosas muy concretas, pues no, eso en concreto no lo hacía, hacía muchas otras cosas. Al no conseguir un diagnóstico en atención temprana que creyéramos concluyente, porque él estaba con el diagnóstico que le pusieron fue retraso madurativo, nosotros seguíamos insistiendo al pediatra. El pediatra finalmente nos derivó al servicio de sanidad de logopedia, en el que no le cogieron porque son grupales, entonces no podía asistir a esa logopedia, a pesar de que insistían que era un trastorno del lenguaje. Nos derivaron de nuevo desde el pediatra a atención temprana otra vez, que ya lo estaba atendiendo. Como no conseguíamos nada, solicitamos la derivación al niño Jesús, en el niño Jesús estuvimos asistiendo a una psicóloga durante cuatro meses, en el que se dedicaba a mirar al niño durante una hora y no llegó a concluirnos nada. En la última sesión recuerdo que el niño empezó a letear y dijo, ah, eso es una estereotipia motora, pues puede ser, lo comentaré con una compañera y en la siguiente sesión ya les diré algo. No volvimos a acudir. El caso es que los meses pasaban, volvimos a las reuniones del equipo de atención temprana. En el equipo de atención temprana nos insistían en que por qué íbamos buscando a otros sitios diagnóstico. Lo cierto es que, bueno, a través de sanidad en el hospital de Móstoles, al que también acudíamos al neurólogo, el neurólogo nos dijo que sí, que todo apuntaba a que lo que el niño tenía podía ser compatible con el trastorno generalizado del desarrollo y nos habló de que había un equipo en la Comunidad de Madrid de alteraciones a través del desarrollo, pero que tampoco sabía muy bien cómo derivarnos, que habláramos con atención temprana. Volvimos a atención temprana, como también, como seguían pensando que era un trastorno del lenguaje, pues no, de momento no quisieron hacer la derivación al equipo. Nosotros seguíamos haciendo todas las pruebas que se hacen habitualmente para descartar cualquier otro trastorno, pues nos sometimos a los potenciales evocados, a electrocefalograma, a prueba de X frágil, es decir, nos pasamos como 16 meses asistiendo prácticamente, pues no voy a decir todas las semanas, pero casi todas las semanas teníamos alguna consulta médica. En el caso de Adrián, además, tenía otra patología de nacimiento, que tenía que acudir al especialista de urología, con lo cual os podéis imaginar en ese breve espacio de tiempo, esos 16-17 meses, la de visitas médicas con un niño con autismo, de médico a médico, cada médico distinto, cada centro distinto, además pasando también por el centro base, en el que tenías que adquirir el certificado de discapacidad para poder entrar a una plaza de atención temprana concertada, bueno, pues nos recorrimos, distintas consultas, distintas personas, con un niño que no sabíamos entender, que él no nos sabía entender que nosotros, en el que tenía que hacer una serie de esperas que a veces hacían interminables y bueno, finalmente yo había solicitado también en Adna que nos atendieran. En Adna había una lista de espera importante, finalmente nos atendieron en diciembre de 2006 y nos dieron el diagnóstico rosaventoso en una mañana, en cuatro horas, nos comentó que posiblemente que era autismo, el informe no lo dio en febrero del 2007 y bueno, ya con ese informe, atención temprana accedió y nos derivó al específico que vino en junio de ese mismo año y valoraron a Adrián y efectivamente el equipo específico determinó que tenía un trasformaje en estado del desarrollo de tipo autista y bueno, le consideró que era apto para acceder a una plaza de estas aulas que tanto reconocimiento tienen. Entonces, bueno, en conclusión, pasamos 22 meses de consulta en consulta, el diagnóstico finalmente conseguimos un diagnóstico privado con un coste elevado para la familia y bueno, el sistema educativo, el sistema sanitario lo que hizo al final fue basarse un poco en los informes que nosotros habíamos obtenido de forma privada para un poco concluir que ciertamente era eso. Estamos hablando que Adrián, un niño que tiene autismo que además presenta un retraso mental grave, estuvo diagnosticado durante todo este tiempo como retraso madurativo ocupando una plaza en atención temprana en el que era atendido con media hora, una hora semanal de estimulación, lo que eran dos días a la semana, dos medias horas, cuando realmente lo que él necesitaba era una atención intensiva y específica desde el principio, perdimos 22 meses. Estamos hablando de atención temprana, diagnóstico precoz, yo, este es el itinerario que nosotros seguimos, yo sé que hay muchísimas familias que siguen uno muy parecido, terminan en salud mental o terminan en otros sitios, el caso es que se demora, se demora y además tiene que ser a costa del esfuerzo y un poco las habilidades de los padres de encontrar un recurso en el que podré obtener un diagnóstico lo antes posible. Es cierto que el diagnóstico no deja de ser una etiqueta, no deja de ser una etiqueta si nosotros recibiéramos los apoyos necesarios aunque esa etiqueta no existiera, pero no es así, entonces, bueno, pues si unificáramos y consiguiéramos un itinerario para todos, un itinerario en el que no se demorara en el tiempo este diagnóstico, facilitaría mucho a las familias el tener una vida un poco más convencional, por llamarlo de alguna manera. Esa es mi testimonio, muchas gracias. Gracias.